ah mira que está que me da ya estamos en el ambiente hoy que estamos en brooklyn mucho soy vamos al aeropuerto ahora mismo no más de actividad estamos en el patio del ambiente ya come carne y coge carne y come carne y coge carne acabamos de romperte tu puyín en el ambiente de brooklyn ya